Al acoger la solicitud de la Fiscalía, el juez segundo penal de control de garantías dictó medida de aseguramiento contra Diego Luis Dávila Riascos, alias El Negro Dávila, y ordenó su detención preventiva en establecimiento carcelario luego de ser imputado como presunto autor responsable del delito de homicidio agravado. Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI y Unidades del Batallón del Ejército hicieron efectiva una orden de captura emitida por el juzgado segundo penal y detuvieron a Dávila el pasado 15 de septiembre de 2020. De acuerdo con la investigación del ente acusador, el hoy judicializado al parecer participó en el crimen de José Andrés Ramírez Cuenú, ocurrido el pasado 21 de julio de 2019. En el sector del barrio La Emilia de Palmira, presuntamente la víctima fue atacado con arma de fuego por Cristian David Andrade Rengifo, alias Perro Mueco, y Diego Luis Dávila, alias El Negro Dávila. Labores investigativas permitieron identificar e individualizar a los presuntos autores materiales del homicidio, por lo que un juez penal emitió dos órdenes de captura en contra de Andrade Rengifo y alias El Negro Dávila. El seguimiento y actividades especializadas realizadas por el CTI permitieron la captura el 30 de agosto de 2019 de alias Perro Mueco, señalado por las autoridades de Palmira como uno de los más buscados.